Con mucho sentimiento Jesús para ti En un momento de la vida me puse a pensar Las cosas tan lindas que Dios puede dar Aquel que se humilla y se aparta del mal Y busca al Señor Sé que su gracia infinita me puede brindar De aquel que se humilla y viene a morar De cosas gratuitas como libertad y salvación Tú sabes cuán grande es él Cuán grande es tener al Señor en mi vida y en tu vida también Tú sabes cuán grande es él Cuán grande es tener al Señor en mi vida y en tu vida también Porque hay que pensar en la realidad Lo que el mundo da siempre ha de acabar Porque hay que pensar en la realidad Lo que el mundo da siempre ha de acabar Porque lo que Dios da eterno será Porque lo que Dios da eterno será Tú dominas mi vida, dominas mi ser Dominas mi alma con tu poder Ya más te sería que un día en mi vida pudo tener Todo lo que tú me has dado en felicidad Volviendo celoso en mi realidad Queriendo decir que linda es la vida cuando tú estás Tú sabes cuán grande es ser, cuán grande es tener Al Señor en mi vida y en tu vida también Tú sabes cuán grande es ser, cuán grande es tener Al Señor en mi vida y en tu vida también Porque hay que pensar en la realidad Lo que el mundo da siempre ha de acabar Porque hay que pensar en la realidad Lo que el mundo da siempre ha de acabar Porque hay que pensar en la realidad Lo que el mundo da